Para reducir cualquier factor de riesgo que genere accidentes, desde el miércoles pasado las 1.500 unidades de la Alianza de Camioneros están obligadas a circular a 40 kilómetros por hora y los conductores están libres de tiempos de recorrido, informó el representante de ese gremio, Hugo Higareda Macías. En el caso de las rutas que recorren el periférico, la velocidad máxima permitida es de 53 kilómetros por hora, dijo el dirigente camionero al presentar diversas acciones que van a implantar como parte del programa Viaja Seguro. Desde hace dos días todas las unidades de Alianza de Transporte Convencional y de Características Especiales circulan a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. En algunos tramos de periférico que están despoblados, la velocidad que se permite máxima es de 53 kilómetros por hora. Esto obviamente disminuye el riesgo de accidentes, aunque también genera un poquito de contratiempo con el usuario. Queremos pedirles que hagan llegar al usuario la información para que nos ayuden, tomen su tiempo, entiendan que quizá van a tardarse un poquito más en sus traslados, pero por supuesto van a viajar con mayor seguridad. A diferencia del gobierno estatal que habló de implantar una ruta cero accidentes, la Alianza de Camioneros señaló que llamarle así al programa es muy ambicioso. A los usuarios, Hugo y Gareada les pide paciencia para no presionar a los conductores que circularán a baja velocidad. Todos los conductores que están capacitados y certificados están en este momento manejando a la defensiva y están libres de tiempo de recorrido máximo. Es decir, no pasa nada si no llegan a tiempo a sus terminales. La orden es manejar despacio, manejar a su tiempo, no hacer ninguna maniobra que pudiera representar riesgo y que lleguen a la hora que tengan que llegar sin ningún castigo. Incluso se van a aplicar sanciones a los conductores que lleguen antes del tiempo que debe recorrer la ruta. El riesgo de pagarle un sueldo fijo a los operadores es que ya no les importe dejar a los usuarios con la mano extendida en las esquinas y no se paren para que aborden las unidades, dijo el dirigente transportista. Tener sueldo fijo no elimina el problema, no elimina la competencia. El tener sueldo fijo disminuye un poco el riesgo, sin embargo la sobreposición de rutas también habrá que atacarla en su momento. El tener sueldo fijo también genera o puede generar el potencial de otro conflicto, que el conductor mientras no tenga conciencia del servicio que deba dar, pues podrá dejar a la gente en la calle sin detenerse a prestarles el servicio. Los transportistas se comprometen también a reparar las unidades, cambiarles llantas nuevas a los que circulan con lisas, cambiar frenos y a renovar 300 unidades viejas con una antigüedad mayor a 10 años. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.